El argentino Diego Armando Maradona recibió y besó el documento de la ciudadanía honorífica de Nápoles que le fue entregado oficialmente por el alcalde de la ciudad en la que hizo historia en su carrera de futbolista entre 1984 y 1991. Cuando voy por el mundo siempre veo las pancartas que llevan escrito Quien te ama no se olvida, no hay un pueblo que me quiso tanto como vosotros los napolitanos. Aseguró Maradona tras recibir la ciudadanía honorífica en el palacio de San Giacomo de Nápoles. La leyenda argentina dijo que este reconocimiento significa el triunfo de la democracia refiriéndose a los que en los últimos días mostraron su malestar por el evento. En su discurso Maradona también subrayó que se sintió napolitano desde el primer día en el que llegó al club italiano. Por su parte el alcalde napolitano definió al argentino como el futbolista más grande de todos los tiempos y le entregó además el documento de la ciudadanía, una medalla oficial también de la ciudad sureña.